El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de 86 años, se encuentra ingresado en una clínica de Madrid a causa de algunas complicaciones relacionadas con la COVID-19, pero evoluciona favorablemente. Así lo confirmaron en un breve comunicado en Twitter sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana. Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Él y su familia agradecemos las muestras de cariño que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete su privacidad. El ingreso del escritor hispano-peruano se produjo hace unos días, tras complicarse su situación debido a la COVID-19, que ya le había obligado a permanecer aislado en su casa de Madrid. A raíz de esto, la Real Academia Española aplazó hasta finales de mayo el acto previsto para el martes pasado, en el que Mario Vargas Llosa iba a conversar con el director de la entidad, Santiago Muñoz Machado, sobre su libro Cervantes, y que iba a marcar el inicio de la Semana Cervantina, con motivo de la entrega del Premio Cervantes. Vargas Llosa, nacido en Arequipa, Perú, en 1936, tiene además del Nobel concedido en 2010 otros reconocimientos, como el Cervantes en 1994 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, y es autor de obras como La Ciudad y los Perros y La Fiesta del Chivo.